bienvenidos mi gente es una vez más a mi canal chiquito shows dale like suscríbete y comenta para que estés al tanto de todo lo nuevo y lo trending en el mundo en el día de hoy estaremos viendo la entrevista de don omar y don francisco puntos importantes que no puedes perder comenzamos que le diría el don omar de antes al don omar de ahora si el don omar que soy hoy en día pudiera encontrarse al william omar y don omar que hace 20 años atrás le diría vas a cometer muchos errores vas a meter la paz muchos te van a traicionar aprende a realizarlo no siga esperando que los seres humanos todos sean igual a ti trabaja más no aguantes guerra que coge las batallas no te apresures yo creo que el don omar de hoy en día qué bonito sería poder encontrarme en un metaverso mío mismo y decirme todas las cosas que me iban a doler don omar expresa que este es su mejor momento y que sus fanáticos se estarán dando cuenta ahora que este es el mejor momento para mí en personal personal y profesional yo creo que yo estoy viviendo el mejor momento y creo que mis fanáticos van a van a darse cuenta de eso yo trato y sigo buscando la forma de que mis fanáticos puedan identificarse con la música que hago que mis fanáticos puedan ver que su artista no solamente está lanzando música que está lanzando música que está haciendo sus vídeos que está haciendo esto que está dando la información a su base de fans yo creo que eso es de lo que pueden esperar los los fanáticos ahora mismo mucho mucho contenido como vico si influenció a don omar en su carrera artística si todos iban a la derecha yo no quería ir a la derecha yo quería ir a la izquierda todo el mundo estaba estudiando bien en la escuela yo recuerdo cuando la música llega a mi vida a qué edad llega la música a tu vida yo creo que yo estaba como en segundo o tercer grado y recuerdo que la primera canción que escuché fue una canción de vico si de las primeras canciones que hizo vico si el contenido de sus letras no es lo que hoy en día filósofo del rap hace con todo esplendor yo recuerdo que yo me guardo la mesada de toda la semana porque el viernes uno de los chicos del sexto grado llevaba casetes a la escuela y tú se los podías comprar por un dólar recuerdo el viernes tengo mi dólar me llevo mi casete llegué a mi casa prometo el error que poner el casete en la casetera subí todo el volumen del estéreo comenzó aquella canción a decir palabras soleses yo recuerdo que mi abuelo entró y rompió la caseta me dijo que es esto que tengo una familia de músicos de una familia de escritores de poetas y todo el mundo muy cultural yo me quería ir totalmente urbano que te producía la droga que se que distinto era omar con la droga sin la droga mi peor enemigo y el alcohol esa mezcla mi peor enemigo mi peor enemigo mi peor enemigo mi peor enemigo por último don amay cierra esta entrevista con una reflexión para todos los jóvenes que no ha trabajado lo suficiente para estar donde estoy aprendan de los errores de los demás no sigamos permitiéndonos errar solamente por tener experiencia el ser humano tiene la necesidad de canalizarse encuentra tu canal tú tienes que encontrar un canal no puedo asegurar que en el momento más grande de mi carrera a tras bastidores yo literalmente era un adicto a droga un hombre que era ático al sexo un hombre que no me respetaba literalmente porque alguien con tantas bendiciones nunca debió haber puesto piedra de tropiezo hoy lo único que queda de todas esas cosas malas que yo hice es la experiencia y las huellas de alguien a quien ustedes han hecho gran ustedes no yo si ustedes pueden mirar esas huellas si aprendan de aprendan de mi hueá aprendan de mis errores yo no estoy poniéndome yo como el mejor ejemplo no soy el peor ejemplo pero tengo claro que porque soy el peor ejemplo me tengo que esforzar no se habló musicalmente se habló de los personales solamente hablaron casi 35 a 40 minutos de una persona que solamente hubo problemas con las drogas de una persona que con tanto éxito con tanto potencial en la música solamente pudo hablar de drogas eso es sumamente triste una oportunidad que muchos fanáticos hemos estado esperando un tipo de entrevista así que escogiera la plataforma de don francisco alguien tan internacional tan conocido a través de los años para solamente hablar de drogas en serio bueno que les pareció mi gente esto es chubito short dale like suscríbete y comenta para que estés al tanto de todo déjame tu comentario aquí a ver qué piensas de la leyenda don omar y de la leyenda don francisco me gustó esa entrevista en el link voy a estar dejando el link personal de la entrevista para que si la quieres ver completa vaya directamente al canal de don francisco a disfrutarte esta charla motivacional para que no usen drogas que tengamos esta noche este chubito short